Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marion Di Franco. Me encanta que hayas llegado a este taller completamente gratuito sobre ventas por historia. Vamos a estar conversando sobre qué pasos debemos de tomar en cuenta para que nuestras historias no solamente sean llamativas, sino que también puedan llevar a nuestros posibles clientes o atraer también clientes a nuestras historias y generar ventas, generar que puedan entender de qué se trata tu oferta. Entonces, voy a estar viendo la presentación porque ustedes las van a estar viendo en la edición, así que no se sientan incómodos si estoy mirando hacia un lado, ¿ok? Cuenta la historia de la oferta y la tuya para que muestres autoridad y expongas tus logros. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como marca personal nos debemos de mostrar auténticos, debemos de ser sinceros. La sinceridad es algo que yo personalmente premio muchísimo porque hay muchísimas marcas mintiéndole a los clientes o escondiendo información para conseguir ventas, pero a la larga esto es contraproducente. Entonces, vamos a ser sinceros con esas historias reales, genuinas, auténticos y vamos a contar la historia de nuestra marca. Acabamos a exponernos nuestros casos de éxitos de clientes de forma creativa. Todo el mundo pone dos fotos, nosotros somos auténticos, diferentes, nos posicionamos, somos autoridad. Vamos a crear conciencia del problema con tres principales problemas que ellos tienen. Ok, esto es bastante profundo, pero para simplificárselos, vamos a buscar la manera de demostrarle a ellos que mi producto o servicio le puede a ellos resolver problemas. Es decir, vamos a buscar tres problemas que mi producto o servicio resuelve y les vamos a crear a ellos la conciencia de que ellos tienen ese problema que yo les puedo resolver. Respóndele las objeciones. Sabemos que cuando estamos haciendo estas llamadas de venta hay objeciones comunes que nuestros clientes van a ponernos como una muralla, como una pared frente. Primeramente, siempre les digo, estén preparados con las respuestas a las objeciones. Por supuesto, no las vamos a conocer con exactitud a todas porque no sabemos qué experiencia tuvo antes. Mi cliente no sabemos qué marca no le fue sincero, qué producto le salió malo, qué servicio no le gustó. Entonces, nosotros vamos a las objeciones más comunes de mi cliente, vamos a escribirlas. Papel, computadora, blog de notas, Notion, como quieran. Y vamos a ir a estar indicando qué respuestas posibles le puedo dar yo a estos casos. En el caso de las historias, por supuesto, voy a guiarme con las objeciones comunes de mi cliente y se las voy a resolver, se las voy a resolver con mi producto, con mi servicio. Lo siguiente que vamos a hacer es mostrarles para quién es la oferta, a quién va dirigido. ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí. Es para ti si lo que deseas es empoderarte y mostrarte al mundo como una mujer que coloca su cuerpo como prioridad y símbolo de amor personal. Cuidar de ti misma no es una opción, es una prioridad. Este ejemplo se lo di yo a una marca de cuidado de la piel y el cabello. Ya yo le estoy mostrando a mi cliente cómo se va a identificar con mi producto o servicio, con lo que mi marca le está proveyendo. Ahora, aquí les dejé cómo se va a ver estas tres historias, cómo las vamos a simplificar aún más luego de haber visto toda esta teoría. Y, primero, la historia detrás de la oferta, ¿por qué deberían sumarse ahora? Entonces, yo le voy a contestar este interrogante a ellos con mi servicio, mi oferta, siempre cuidando el branding de mi marca, la tipografía, los colores, todo lo que estoy trabajando en mi marca, que refleje quién soy yo, quién es mi marca y, a su vez, cómo le resolvo la vida. ¿Esta oferta es para ti si? ¿Esta oferta es para ti si eres mujer? ¿Esta oferta es para ti si tienes esta necesidad? ¿Esta oferta es para ti si quieres esto, quieres lograr aquello, quieres esta suma de dinero, etcétera? Todo va a depender de cómo y de qué se trata tu oferta. Y, por último, el call to action, el llamado a la acción, más el enlace que lo va a enviar a la página de la oferta. Extremadamente importante. Y si es importante aquí, como hemos aprendido en Crea con Intención, recordemos que cuando mandamos enlaces externos a nuestras historias, entonces se baja la actividad. Por lo tanto, siempre coloquemos el call to action al final, en la última historia. Los testimonios, aquí están viendo la imagen. Vamos a lograr, vamos a colocar resultado de CO1, resultado de CO2, resultado de CO3, con el call to action más el enlace. Ya sabemos que aquí va a bajar la actividad, pero ya aquí tenemos la audiencia caliente, estamos generando las respuestas a preguntas que se están haciendo ya. Las personas que están un poco interesados, con conciencia tal vez un poco todavía baja, sobre que necesitan este producto y necesitan este servicio. La segunda sería la prueba social, lo que yo hice con mi producto la primera vez, y cómo me di cuenta que era súper maravilloso, que daba resultados, que cambiaba la vida. Todo depende de qué diálogo estoy usando en esta oferta. Foto más texto, call to action más enlace, lo están viendo todo ahí. Caja de preguntas, por último, y cajas de preguntas específicos. No vamos a dejar la caja de preguntas colocando, dime lo que quieras aquí, pregúntame lo que quieras aquí. La caja de preguntas vamos a colocar exactamente cuáles son las preguntas que nos convienen a nosotros que nos hagan. Por ejemplo, cuál es el precio de mi oferta, qué día va a ser mi oferta. O sea, todo, todo, todo lo relacionado y que queremos que la persona se vaya al DM y nos escriba por ese mensaje privado y nos pida más información. A veces la persona no quiere ir a WhatsApp, no quiere ir a una página web, quiere quedarse en Instagram, no siente tanta confianza. Entonces vamos a contestar esos DM, vamos a contestar esos mensajes privados, porque hay personas que han pasado por cosas y circunstancias y no sienten tanta confianza y es válido. Entonces, muy bien con esto, con el tema de las ventas por historias. Ahora, les quiero decir que el 21 y el 22 de febrero voy a estar dando la segunda edición de Tienes el Potencial y allí ustedes van a aprender todo sobre convertir a Instagram en un embudo de ventas de alta conversión y, por lo tanto, van a poder generar esas ventas mediante esa oferta, mediante ese servicio y ese producto que ustedes tienen y convertir a estas personas que los siguen, a estos seguidores, en compradores potenciales. Por supuesto, sin hacer unos lanzamientos estresantes, sino más bien calentando la audiencia y permitiendo que de una manera u otra el canal y el flujo de nueva información que estamos dando pueda permitirle a ellos ver en sus niveles de conciencia, si es un nivel bajo, si es un nivel medio, si hay varios tipos de conciencia que vamos a ver aquí, qué le puede hacer mi servicio y mi producto a él, cómo le va a cambiar la vida, cómo le va a transformar la vida. Entonces, esta preventa está ya aquí en esta página, en la parte de abajo. Ustedes pueden leer toda la información y, por supuesto, les deje el enlace a WhatsApp. Si quieren preguntar más información y si quieren entender un poco más horario, servicios, qué temas se va a hablar, todo esto, con gusto voy a estar contestándolo para ustedes. Entonces, aprovechen la preventa porque así funcionan mis ventas. Yo coloco un precio de oferta en preventa, pero luego coloco el precio real y me encantaría que ustedes pudiesen participar y no solamente quedarse con el conocimiento de lo que son las ventas por historias por encima, sino que puedan entender a profundidad cómo funciona la mente de sus clientes, cómo funciona la mente de sus posibles compradores, cómo hacer que las personas te compren sin ser, explotarles en la cara con nuestras ofertas, a hacer estos lanzamientos fríos, a estas ventas frías. Entonces, vamos a invertir aquí en este programa y yo los voy a ayudar. Por supuesto, de una vez les digo, estas ventas no son necesariamente con publicidad. Entonces, la inversión que estás haciendo es única para lograr vender esos productos, servicios que ya tienes, que ya has lanzado antes, que ya tienes en mente o que nunca has lanzado, pero tienes algunas ideas por allí distantes y las puedes aterrizar aquí, en este programa. Van a tenerme completamente en directo, no va a estar grabado y además me van a tener en un grupo de WhatsApp y otros regalitos y bonos que vienen por allí. Por supuesto, como siempre. Entonces, los espero por allí. Si tienen preguntas y dudas y si no, inmediatamente se pueden inscribir. Gracias.